De Becky Ediciones se complace en presentarles. Conoce los animales de los polos. Por editorial de Becky. En cada una de las fichas, el niño encontrará un texto breve pero riguroso en el que se comentan las características más importantes del animal, un gran dibujo que muestra su aspecto, diversos datos complementarios como talla, peso, hábitat y alimentación, y una divertida comparación de su tamaño con el de un niño. Además, en una bella ilustración a doble página puede observarse el hábitat y todos los animales que lo pueblan. Este libro presenta un modo fascinante de introducir a los niños en el mundo mágico de los animales. Los polos son el hábitat de las zonas más extremas de nuestro planeta. Constan de dos regiones, el Ártico, o Polo Norte, que está formado por aguas siempre heladas, además de las tierras del norte de Europa, Asia y Norteamérica, y la Antártida, cuyo centro es el Polo Sur, un continente con montañas de hasta 5.000 metros de altura. Si desea conocer más sobre la Conoce los Animales de los Polos, puede encontrar el libro en la presente plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!